¡Vamos! Empezamos entonces esta jornada. Integramos a los compañeros en Planta Vaca. Ahora está el profe Elkin José Villa con toda la información de... Un saludo a Eduardo Luis, a todos los televidentes, por supuesto también al paisano, al profe Juan José Peláez, a toda la gente que nos ve hasta ahora. Y bueno, hoy el equipo tiene una combinación de algunos jugadores de experiencia, otros jóvenes. Y el mensaje que ha enviado el equipo desde el camerino a través del técnico y de sus jugadores es que va a pelear todo lo que pueda. No puede asegurar que lo va a ganar todo, pero la intención es ir así sea con jóvenes a llegar lo más lejos que se pueda en la liga. Está esperando que el equipo se prepare de la mejor manera, gracias Elkin. El público, imaginamos, se va a llenar este escenario. Veremos que en el juego en sí haya una correspondencia, porque aquí se estableció un matrimonio sin igual. Entre un equipo de fútbol, que juega bien al fútbol, que le entrega títulos, que representa bien a su gente y el acompañamiento es quizás una de las mejores aficiones del país. El público, imaginamos, se va a llenar este escenario. Veremos que en el juego en sí haya una... Ya está todo listo para que ruede la pelota. Va a tocar primero el equipo y en deportes RCN. Usted va a escuchar esta transmisión, esta descripción, este relato y seguramente los goles en la voz de Eduardo Luz. Gracias, se escribe la historia del partido, juegan a través de RCN y que es lo que grita Colombia. ¡Columbia! Por derecha está llegando, está buscando, es un hombre que viene desde la mitad, pero es una diagonal hacia afuera, buscando la posibilidad de la llegada de alguien por la mitad. Aparece en la escena el jugador. No te lo puedo creer. Sánchez. Jerry Mina. Solito. Eléalí. Karil. Eléalí. Va tomando la pelota. Se equivocó. Terminó recuperando. ¡Sapatazo! La sacó con los ojos, estupendo. Mírenlo. Él la sacó con los ojos, le seguro que la vio todo. Eléalí. Va, que va, que va. Lo escalonaron perfectamente. Eléalí. Eléalí. A toda velocidad de un hombre que corre, que corre, que corre, que va. Dependiendo de donde esté la pelota, hasta ahora, eh, varía ese 4-3-3 inicial que veíamos en cuanto a la diagramación con el movimiento ya de los jugadores en el terreno. No te lo puedo creer. Con un buen tiempista, el jugador. Atención al contraataque. Son como mil contra uno. Quintero. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡No quiero parar! ¡Qué recontra! ¡Super, hiper, mega, golazo! ¡Gol! No debe ser mucho la adición, eh. Se ha jugado mucho con intensidad. Uno nada más. Señoras y señores, este es el tiempo adicional. Arden Formen. ¡Un minuto! Soy Davio Espina y prefiero ser como soy, auténtico, como Arden Formen. Un equipo completo en cuidado masculino. Pide obstrucciones. El árbitro le concede. Atención que piden una agresión, por favor, no empecemos. No, vamos a volver a esto con un problema. Quiero ver la repetición, atención, por favor. Señoras y señores, se ha escrito la historia de la primera mitad por ahora. La vemos por RCN. ¿Qué es lo que grita Colombia? Colombia grita gol. La pago y si venimos con ustedes. Un partido está 1 a 0 en Winnersport. Gracias, señoras y señores. Ya se escribe la historia del segundo tiempo en RCN. ¿Y qué es lo que grita Colombia? Que lleguen los vuelos, que vengan las anotaciones, por eso todos. Y don domicilio. Disfruten el fútbol colombiano también aquí en RCN. En este momento creo que lo más importante, independiente de los cambios que haya que realizar hombre por hombre, es el cambio de actitud, sobre todo la posesión de la pelota que necesita. Aparece en la escena el jugador. Se equivocó. Terminó recuperando. ¡Lealí! ¡Oh, estupendo! Reventando entonces. ¡Lealí! ¡Ahí está! Distribuye. Lo van tocando. Se va a ir al otro lado. ¡A la banda de nuevo! ¡Lealí! ¡Y está atacando el equipo! Bien nervio por todo lado. Sí, desde bien temprano, señoras y señores. La verdad, mucha expectativa. ¡Ah! ¡En serio! El toque por la mitad de la cancha. ¡Pónganle cero! ¡Sáquenme el toque! ¡Ja! ¡En serio! ¡En serio! Estructura y contenido en la agencia de seguros Palabella. ¡Pónganle cero! ¡Sáquenme el toque! ¡El cambio! El toque por la mitad de la cancha. Dependiendo de donde esté la pelota, hasta ahora varía ese 4-3-3 inicial que veíamos en cuanto a la diagramación con el movimiento ya de los jugadores en el terreno. ¡Pito tiro de esquina! ¡Centro! ¡El pase que viene desde el centro hacia la izquierda! ¡Y atacan ahora en peligro! ¡Limpiamente se acaba esa pelota! ¡Más por derecha, casi nunca por izquierda! ¡Ahora buscan por izquierda! ¡No pueden atravesar esa línea de defensa! El toque por la mitad de la cancha. ¡Solito! ¡Sos no pasó! ¡Increíble! ¡Explíquelo usted, Daniel, porque yo no entiendo absolutamente nada! ¡Arqueras! ¡Señoras y señores! ¡Se ha escrito la historia! ¡Hoya tiene RCN! ¡Porque Colombia grita gol! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Somos RCN! ¡Estaremos encontrando con más fútbol internacional! ¡Suscríbete!